Voy a presentaros hoy un evento que va a tener lugar a finales de marzo del presente año 2015 en la Feria de Muestras de Torralavega. Yo creo que es una iniciativa que va a ser importante para Torralavega, que tenemos aquí a Anjana Alonso García, a Daniel Jorge Quintana y a Francisco Castro, que son los promotores de la idea, son unos profesionales magníficos que tenemos en Torralavega, que luego ellos se van a presentar, y que se va a llamar una boda con encanto en Cantabria. Ellos tienen experiencia en otros eventos y han considerado que tienen la capacidad suficiente, seguro, para generar algo atractivo en Torralavega, a la que estoy seguro que se van a sumar numerosos profesionales. El próximo jueves, día 22, va a haber una presentación para los profesionales en Torralavega, y desde Feria de Muestras de Torralavega lo que vamos a hacer es colaborar con ellos, ponernos a su disposición, tratar de que este primer evento de una boda con encanto en Cantabria pueda tener unas siguientes ediciones, y la feria se va a referir a todo lo que pueda abarcar una boda en lo referente a organización, realización de bodas abiertas a profesionales, ofrecer en todo momento la máxima calidad en los servicios, para los expositores, para las ventas, crear campañas publicitarias, etc. Ellos os lo van a explicar bien, pero yo creo que podemos empezar a hacer actividades de una manera importante, de ir anunciándolos y de ver que Torralavega sigue teniendo empuje y dinamismo comercial, y para este tipo de eventos, desde luego, una de las primeras ciudades de Cantabria. Bueno, pues la idea un poco es la que ha comentado Pedro, nosotros somos profesionales, en este caso somos fotógrafos, nosotros ya tenemos una larga trayectoria, sabemos en qué consiste realizar una feria, nosotros mismos hemos tenido que asistir a muchas ferias para promocionar nuestro trabajo, y justamente aquí es donde nace la necesidad de hacer este tipo de evento, cuando tú vas a una feria y te das cuenta de que en la feria no se cuida el proveedor, de que no se cuida el público. Entonces, a raíz de todas estas cosas, nosotros llevamos ya tiempo, porque esta idea tiene ya tiempo, pues intentamos diseñar eso, una feria que tuviera una serie de características que, por supuesto, la hicieran especial y que la hicieran única. Entonces, pues cuidando temas como, por ejemplo, la decoración, la temática, lo que comentaba del hecho de que haya una asistencia al proveedor, que el proveedor no se sienta desamparado, una vez que, ¿sabes?, con asistencia por internet, por redes sociales, estar en contacto con ellos, una feria que mantenga un nivel de calidad alto, esto se consigue, ¿cómo? Pues contando con profesionales con ese nivel de calidad, ¿vale? Nosotros no queremos hacer un evento donde el que pague entre, sino que sea, en primer lugar, nosotros hemos hecho una selección de proveedores que creemos que pueden dar la calidad que nosotros queremos para la feria y entonces se les ha invitado, ¿vale?, que será el próximo día 22 cuando le presentemos toda esta idea a ellos, ¿vale? Después, también, una feria que sea muchísimo más asequible de cara a ellos y que tengan la posibilidad, pues eso, de asistir sin tener tampoco que desembolsar demasiado dinero, ¿no? Y, bueno, un poco la idea del evento es ese, es hacer una boda, hacer una feria que sea un referente, posiblemente sea el evento más grande que se haya hecho nunca en Cantabria referente a bodas, porque está planeado que, en principio, el evento está pensado para más de 70 expositores, vamos a ocupar prácticamente toda la superficie de la feria de muestras y la verdad que es un proyecto bastante ambicioso, pero yo creo que va a tener muy buena aceptación por querer, por eso mismo, porque hemos intentado cuidar todos esos aspectos que hasta ahora estaban fallando. Hacen una buena presentación a los profesionales y, de esa manera, pues que entiendan un poquitín el concepto y que va a ser un evento totalmente diferente a lo que se suele hacer, ¿vale? Vamos a intentar dar, pues, facilidades a los proveedores, ¿vale? Que ellos sean los que realmente formen el evento, ¿vale? Y, pues, vamos a intentar que tenga una continuidad y que los años posteriores, pues, pues, se puedan seguir realizando y que sea un referente en esta región. Claro, sobre todo el hecho de hacer un evento diferente, un evento abierto, ¿vale? Donde, eso, los proveedores, pues, vayan a tener un mayor protagonismo, se les va a dar la posibilidad de crear actividades, ¿vale? No va a ser algo cerrado, sino que, eso, van a tener la posibilidad de desarrollar un poco y de mostrar su trabajo de la forma que ellos consideren mejor, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.